Pez, pez, ahí ya está, ¡wow! Otra, ¡vamos! ¡Suscríbete al canal! Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy un nuevo vlog de pesca, en este caso nos hemos disfrutado al mar, para intentar una jornada de rockfishing. Las condiciones no son del todo ideales, ya que está lloviendo un poquito, algo de viento, aunque parece que la predicción marca que en las próximas horas irá a calmarme. Nada, intentaremos capturar algunos peces y espero que os guste mucho el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ped, pez! ¡Ahí ya está! ¡Vamos! ¡Primero! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y le vamos a poner este minigrub que me gusta de rockfishing. Gracias. A ver si funciona mejor. Es muy efectivo. En otras zonas me ha dado muy buen resultado este euro. Vale. A ver lo tendríamos. Vamos a probar. La puta. Quina remullada. Cabrón. Vamos. Bueno. Vamos. 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 Oh. Vamos. ¡Cala! ¡Oh! Ahí va. ¡A ver si! ¡Oblada! Otra obladita rota. Lo de la yabusa. La cabecita del TASPER. Total. Estoy teniendo un montón de picadas. He sacado ya tres. Y vamos a soltarla ya por más. Siempre captura y suelta. ¡A la agua! ¡A la agua! ¡Vamos! ¡Vamos! Otra. Otra. Con el ayabusa. Con el ayabusa. Muy bonita. Bueno. Otra más. Vamos a soltarla. Ahí va. Vamos a seguir. No. 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 Gracias. ¡Vamos! Otra... Otra olada con el Ayabusa. ¡Increíble! ¡Cómo funciona el vinilito de Ayabusa! ¡Increíble! Otra más. Ahí está. ¡Al agua! ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Wow! ¡Buena olada! ¡Sí señor! ¡Qué buena! Otra más. Hola Cinetic Rockfish. Ahí está. ¡Qué buen tamaño! Bueno. Otra buena olada. Ya la última. Vamos a marchar porque ya estamos sin luz. Vamos a soltarla. Bueno. Jornada finalizada. La verdad. La verdad es que... Una jornada no muy fructifra. En cuanto a piezas importantes. Pero bueno, nos hemos divertido. Hemos sacado algún serranito, alguna boga. Y ahora a última hora. Hemos dado con las dobladas aquí en la espuma. Y con el vinilito de Ayabusa hemos disfrutado muchísimo. Se disfruta un montón esta pesca con estos equipos tan, tan ligeros. Sin duda es algo que cada vez me tiene más enganchado el Rockfishing. Nada, espero que os haya gustado un montón el vídeo. Y... A la próxima, más y mejor. Un saludo a todos. Un saludo a todos.